¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo un tutorial rápido donde voy a explicaros qué podéis hacer si al pulsar el botón de apagado de Windows, este no funciona y no hace nada. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí abajo a la barra de búsqueda de Windows y vamos a escribir powercfg.cpl para que nos aparezca este elemento del panel de control. Pinchamos sobre él. Aquí en las opciones de la izquierda vamos a pulsar donde pone elegir el comportamiento del botón de inicio de apagado y ahora vamos a pulsar aquí donde pone cambiar la configuración actualmente no disponible. Se nos habilitan todas estas opciones y lo que tenéis que hacer es desmarcar este check de aquí, el que pone activar inicio rápido recomendado. Lo desmarcamos y ahora pulsamos en guardar cambio y reiniciamos el ordenador y tras esto comprobamos si el problema se ha solventado o no. En el caso que tras el reinicio sigamos teniendo problemas, otra cosa que podemos hacer es venirnos aquí a la barra de búsqueda, escribir cmd para que nos aparezca la aplicación símbolo del sistema, pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción ejecutar como administrador. Le decimos que sí y aquí os vais a ir a la descripción del vídeo y vais a copiar el comando que os dejaré. Una vez lo habéis copiado os venís aquí arriba a la izquierda, pincháis, os aparecerá un menú como este y pulsáis en editar y a continuación en pegar. Ahora pulsamos en el botón enter del ordenador y tras ejecutar el comando reiniciamos nuevamente nuestro ordenador como lo hacemos habitualmente y tras esto debería de haberse solventado el problema que teníamos con el apagado del ordenador. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, si te ha sido de ayuda dale me gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!